Os presento nuestro Cava Tantunergo Chardonnay, nuestro primer reto para estas navidades. Un Cava Brunature, hecho a la receta del famoso champán francés, pero con denominación de origen Cava y elaborado en requena. ¿Te atreves con él? Pablo, aceptamos tu reto de combinar este maravilloso Chardonnay con nuestro tomate vitelo. Es nuestra versión de una salsa vitelo. Nuestro plato es sutil, es delicado, como el Chardonnay, como la uva blanca está tan fina. Es un tanto vegetal, es casi más vegetal, aunque lleva un poco de atún, de mojama. Sorprende porque piensas incluso que es un tartar de atún y el protagonista es el tomate. El tomate, unas escaparras fritas, una yema y una lactonesa de piñones. Yo creo que puede ir perfectamente con este Chardonnay. Gracias por ver el video. Gracias.